Gracias, Yuri. Bueno, familia, de acuerdo con el Inegi, durante 2022 en México, 149,675 parejas formalizaron su divorcio. ¿Cuántas de ellas tenían por lo menos un hijo menor de edad? 38,000, es decir, el 25%. Con una firma, pues los adultos resuelven sus vidas. Pero, ¿qué pasa con los 38,000 hijos? ¿Qué pasa con ellos? Shulamit Graber, psicoterapeuta, escritora y conferencista, está aquí para hablarnos sobre este tema. Bienvenida, Shulamit, qué gusto. Muchas gracias. Y un tema bastante complicado, bastante difícil. ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos menores de edad? Realmente afecta mucho, pero sobre todo porque nos cuesta trabajo, como hijos, ver a padres divorciados. Y como padres, comunicarle a nuestros hijos que no somos felices y que hemos elegido divorciarnos. Es como si se rompiera esta idea de para toda la vida y seremos felices para siempre. Y realmente yo me he cuestionado mucho. Todos tenemos derecho a ser felices en algún momento de nuestra vida. Totalmente. Y totalmente. Yo no sé si me estoy echando la mano, pero muchas veces creo que es mejor el divorcio a quedarte cuando no hay quizá amor, cuando hay faltas de respeto y demás. Siempre lo he creído. Pero definitivamente a los hijos siempre les duele. ¿Cuáles son los signos a los que tenemos que poner muchísima atención como para correr con un terapeuta o un profesional a la que nos ayuden? Muy buena pregunta. La depresión es el primer tipo. Hay una gran depresión en hijos de padres divorciados porque no lo pueden digerir. Como hijos no saben qué hacer con esa información. Entonces, aislamiento, social, silencio, no querer participar en actividades, retraídos. Quiere decir que se están encerrando en su mundo porque como no lo pueden digerir, no pueden compartir, no pueden salir hacia afuera y hablar de esto que están viviendo. Hay que estar muy cerca de ellos, preguntarles cómo se sienten. Y sobre todo, hay una cosa que no debemos dejar de decir nunca. Hay exparejas, pero nunca expadres. Por supuesto. Entonces, como padres les tenemos que decir siempre vamos a ser sus padres. Aquí estamos. El divorcio es entre nosotros, no es como ustedes. Y como bien dijo Paulina, sí, hay hijos que incluso se dan cuenta que es mejor tener a tus papás divorciados porque verlos pelear es una cosa horrenda y te genera una ansiedad horrible. Pero eso no significa que tú no quedes toda la vida, y lo digo como hija de divorciados, con esta parte de yo quisiera tener a mi familia juntos. Y yo ojalá mis papás vuelvan. Yo quisiera tener a mi papá y mi mamá juntos. ¿Pero qué crees? Cuando los ves felices como individuos y al mismo tiempo presentes como padres, es cuando dices, estoy en paz. Mira, yo como papá separado, papá divorciado, nunca he dejado de estar al pendiente de mis hijas y veo en ellas una gran disposición a la felicidad de su papá. Entonces, me siento muy apoyado por ellas y creo que tiene una mamá también muy presente y nosotros, en realidad, frente a ellas no hay un conflicto armado, digamos. Eso es muy importante. Sí, creo que hay un buen entendimiento y a la hora de la hora, pues, estamos trabajando por las nenas. ¿Qué recomiendas tú a los padres que sí tienen diferencias muy, pero muy groseras para que los hijos no salgan afectados? Yo creo que sus diferencias se trabajan en privado, en terapia, como se pueda, y frente a los hijos, siempre un frente común. Y lo primero son ellos, ¿no? Y no usar a los hijos para, según, dañar al otro, porque quien daña son a los hijos. Y a ver, las parejas reconstituidas, tenemos derecho a ser felices, nos divertimos, vamos a tener otra pareja. ¡Ay, qué tema! Se vale, pero no jueguen a la familia feliz, reconstituida. Tengan espacios separados. Cada quien en su lugar. O sea, no los tuyos, los míos y los nuestros, sino cada quien por su lado. Juntos, pero no revueltos. Tengan espacios con sus hijos y cuando sea el momento, júntenlos, pero que los hijos sientan que siempre guardan un cachito para estar con papá y con mamá. Oye, por cierto, hablando de herramientas, hay una película que nos quieres recomendar al respecto, ¿no? Híjole, les quiero recomendar una película, un peliculón que además se suena hoy en cine. A ver, échala. Se llama The Sun. The Sun. Es una película que plantea los dilemas existenciales más fuertes que estamos viviendo. El tema del divorcio, el tema del derecho a ser feliz, es la posibilidad de tener una nueva pareja y un nuevo hijo incluso. ¿Y qué pasa con un chico adolescente que nunca tuvo claro por qué los abandonó papá y qué pasa? Uf, qué es muy duro. De veras, yo que soy terapeuta, les puedo decir que lo veo en consulta, que es real, y que todos los que puedan ir al cine no se pierdan esta película porque les va a aportar muchísimo. Aparte, un gran elenco. Al cine, sí. Tony Hopkins, qué increíble. Muy bien planteado, les digo, como terapeuta, lo que se vive en el divorcio y en la depresión que hoy sufren los adolescentes. Oye, Michuli, tienes que regresar todavía para seguir con este tema porque esto pica y se extiende, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con Pique.